Los dientes de Hitler que desmienten el mito de que sobrevivió. Para el 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas habían avanzado hasta 500 metros del centro de comando subterráneo de Hitler en el corazón de Berlín. Rodeado y apenas capaz de comunicarse con los restos de la Wehrmacht, Hitler se dio cuenta de que sus sueños de un imperio de mil años, o Reich, habían terminado. A primera hora de la tarde, Hitler se retiró a su habitación privada con su amante de larga data y esposa de menos de dos días, Eva Braun. Allí ingirieron cápsulas de cianuro y se dispararon. Sus cuerpos, junto con los dos perros de Hitler, fueron descubiertos a las 3.15 pm. Consciente de que los italianos habían profanado el cadáver de Benito Mussolini, Hitler había dejado instrucciones sobre cómo iban a deshacerse de su cuerpo y el de Braun. Fueron llevados fuera del búnker y quemados. No sería hasta el 5 de mayo que las fuerzas soviéticas descubrieron un cuerpo carbonizado en un cráter de bomba y lo identificaron como el de Hitler. Los dientes de Hitler eran tan excepcionalmente malos que sólo estos permitieron identificar su cadáver, escribió en un artículo el patólogo forense Mark Beck. Adolf Hitler tenía dientes extremadamente malos. Lo que puede sonar como uno de los innumerables detalles que avivan la espeluznante fascinación del público con el líder nazi, es en realidad una evidencia en nuestro conocimiento histórico del suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945. Recientemente, se le permitió a un equipo de patólogos franceses inspeccionar un conjunto de dientes guardados en Moscú que se recuperaron en Berlín a principios de mayo de 1945. Esta es la primera vez que las autoridades rusas permitieron que alguien examinara los restos en más de 70 años. Y las conclusiones de los investigadores fueron inequívocas. Los dientes son auténticos, no hay ninguna duda, dijo el patólogo principal Philippe Charlier a la agencia de noticias AFP. Nuestro estudio demuestra que Hitler murió en 1945, agregó. El equipo de investigación también pudo observar fragmentos del cráneo de Hitler para confirmar los medios por los que se suicidó. Los dientes coincidían con las descripciones proporcionadas por el dentista de Hitler y no revelaron rastros de carne, lo que es consistente con el hecho de que el Führer era vegetariano. Los nuevos hallazgos deberían, aunque probablemente no lo harán, ponerle fin a las ideas descabelladas de que el líder nazi de alguna manera escapó de la destrucción de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Podemos darle un alto a todas las teorías de conspiración sobre Hitler, dijo Charlier. No huyó a Argentina en un submarino, no está en una base oculta en la Antártida o en el lado oscuro de la luna, apuntó. En cambio, la historia de Hitler terminó como todos los historiadores respetables creen, con un suicidio conjunto en el búnker del Führer en las ruinas de Berlín. Gracias por ver el video.